Indian Lake Bistro Indian Lake Bistro abrió hace un año. Abrimos en medio de la pandemia. Cuando la pandemia comenzó, Indian Lake Bistro abrió. Poder estar en el mercado cuando todos los negocios cerraron ha sido todo un reto. Somos un bistro enfocado en comida saludable, fresca y de excelente calidad. Tengo cuatro empleados y mi cocina es una fusión de Americana y Latina. Many restaurants are using digital signage to engage with their customers today. From small business owners with five employees or less to the largest globally known quick service restaurant brands, digital signage is future proof and it's a great way to engage their customers and show them what they have to offer. Siempre me ha gustado el arte. Quise traer arte al negocio por medio de cuadros. Ya había investigado sobre los televisores y que en los televisores podía montar contenido que yo misma podía tomar con el teléfono. Entonces yo dije, oh wow. Primero, puedo tomar todas las fotos que yo quiera y puedo tenerlas en mis televisores todo el tiempo. O sea que voy a tener muchos cuadros diferentes todo el tiempo. When I first saw the Pro TV in action, I was struck by how sleek and modern the Pro TV was. Besides the menus and the food, Beatriz sometimes plays music videos which really set a great mood. It just makes it fun that you never really know what to expect. 54% of small to medium sized businesses have four employees or less. Keeping this in mind, Samsung saw a great opportunity to help small business owners by creating a product that is commercial grade, easy to use and cost effective. When Indian Lake Bistro initially contacted LDI, we had a brief conversation about what they were trying to achieve and when we noticed the color and the variety in the food, we knew that having a popping digital display would be an absolute asset to their business. The ability to show the food, the selections and match the energy of the great ownership of Indian Lake Bistro was something that was easily portrayed in the digital signage product. Restaurants are seeing the need to adopt digital signage in their strategy to be able to communicate with their customers, engage them and increase sales. Lo que más me gusta del Bistv App es lo fácil que es cambiar el contenido. Literalmente, en cuestión de minutos, puedo cambiar todas las fotos de todos los televisores y montar un set nuevo. Todos los días, cuando llego y los televisores están apagados, es diferente, pero cuando los prendo y monto mis fotos con el teléfono, entonces el negocio se llena de color, de luz, de comida, de cosas ricas. Las ventas se han incrementado en un porcentaje muy alto y en eso estoy feliz.